Hola, hoy me encuentro en el atraccionamiento Vega de Guayán. Hoy les voy a hacer el recorrido de una casa que nosotros le hemos llamado Tiny House. Es una casa ubicada en Poncal, que la tenemos lista para entrega inmediata, la tenemos en venta. Le acaban de hacer mejoras a la casa, por ejemplo, le instalaron cortinas, a las paredes le pusieron pasta, que tiene un acabado muchísimo más residencial. Me va a encantar mostrarles esta propiedad que tenemos lista para usted. Además, también les quiero comentar que está ubicado en una zona residencial de Poncal. Es una zona linda, bonita y que cuenta además con todos los servicios. El Oxxo nos queda acá un par de calles que hasta caminando pueden ir al Oxxo a comprar lo que usted necesite. Igual, esta casa pudiera adaptarse, por ejemplo, para una pareja recién casados. Si sus hijos vienen a estudiar en la Ciudad de Mérida y están buscando una casa a muy buen precio, esta es una excelente opción porque les queda cerca a las universidades como la Modelo o el campus de la UAB. Sin más preámbulo, vamos a conocer esta dining house. En esta área es el área del comedor. Y aquí sería el área de la salita o recibidor. Como les comenté, tienen varias mejoras. Entre ellas se les colocó cortinas blackout y también ventiladores. En esta área tenemos el espacio para la cocina, refrigerador, estufa y pues tiene su ventanal aquí para que salgan los olores cuando uno está cocinando. Aquí nos vamos en este pasillo al área de las recámaras. Miren, les quiero mostrar el acabado. El acabado es en pasta, es un acabado bonito, residencial y que también este tipo de acabado le da mayor amplitud a las casas. Aquí tenemos el baño, que como ven ya está su mueblecito, tiene el lavabo, tiene su espejo. Cancel. Esta casa la tenemos para entrega inmediata. En esta tenemos la primera habitación. Es una habitación que igual se le colocó su ventilador y es tipo alcoba. Aquí nos movemos y vamos para la segunda habitación. Esta es la habitación tradicional, que también se le colocó su ventilador. Tiene su closet, tiene sus cortinas blackout. La estoy recorriendo para que ustedes vean. También tiene sus amaqueros ya instalados. Es una habitación de muy buen tamaño. Y aquí atrás está el área lavada y una pequeña bodega, como les comenté hace un momentito. Por acá se ingresa por el pasillo de la entrada. Esta es parte de la casa. Aquí en esta casa podemos aceptar crédito sin fonadí, pago con recursos propios o crédito bancario. Es una excelente opción si quieren vivir en una zona bonita, en la zona norte de Mérida, a un buen costo. Esta es la mejor opción. Vengan a conocerla, agengan su cita. Yo soy Fanny Martín de Grupo Inmobiliario Mérida y me va a encantar mostrarles la ubicación y las características de esta propiedad. Es una casa linda, pequeña, pero sobre todo funcional. Gracias. 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 Gracias.